Este instituto nació en el evento que se hizo, un evento internacional que se llamó Innovación aplicada al agua y su impacto en la generación de electricidad. Y en las conclusiones de este evento importante que duró tres días, se generó la idea de INERC. Acá se firmó un acta de intención por parte de dos instituciones internacionales, por un lado el INESTEC y por el otro lado CARELEC. Luego de esto se firmó un convenio marco entre el Universidad de Porto y CARELEC. Este instituto es evidentemente la forma de complementar a una universidad nacional, como es el caso de la Universidad Nacional de Ingeniería, en el aspecto de lo que es investigación. Dado que de esta forma la universidad va a cumplir con su rol fundamental de generar conocimiento en las diversas etapas de la investigación, que empiezan, como sabemos, en la investigación básica, en la investigación aplicada, para lo cual se requiere un instituto de investigación que va a ser el INERC. La importancia que tiene el CARELEC para el subsector eléctrico es trascendental, porque si lo vemos desde el punto de vista del desarrollo eficiente de la generación eléctrica, el reto que tenemos es de capacitar cuadros para el eficiente manejo y dirección de las empresas en general. La universidad dispone de un terreno de 62.000 metros cuadrados. Este terreno fue donado por un industrio ingeniero con el fin de conformar también un instituto de investigación que se hace realidad. Se va a hacer realidad debido a la iniciativa que tiene el CARELEC de conformar en el país este primer instituto de investigación en energía eléctrica. La universidad se va a comprometer en construir un primer laboratorio de mediciones, pruebas de equipos y materiales eléctricos. Este es muy importante para el país. Sería el primer laboratorio acreditado, porque va a tener que ser con equipos homologados, bajo las normas internacionales, de probar equipos y materiales eléctricos que la industria del país requiere. El PIB Existe en analizar la situación del Perú en ciencia, tecnología e innovación, en lo que es la inversión en CTI de respecto al PBI. Esto está en no más allá de 0.04% del PBI. Y segundo, en cuanto a innovación se refiere, estamos en la posición 122 de 148 países, según el Foro Económico Mundial. Esta situación nos pone en una sesión crítica en este aspecto. Debemos consolidar qué necesita el Perú para salir de esa situación de que no tenemos industria que permita producir productos, desarrollo científico, generación de capital humano, mejoras. Entonces, por lo tanto, acá se hace la consolidación de la idea de la necesidad de un instituto como el INERC. Per, en forma real y concreta, los modelos que vienen funcionando en el mundo, para lo cual hemos escogido, en base a un convenio marco con la Universidad de Porto, la visita para reconocer el modelo del INES-TEC en Portugal. Y también haremos otro viaje para reconocer el modelo de México, a través de la PEN, el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Con ambos modelos, nosotros hemos diseñado conceptualmente que el INERC va a ser la suma del INES más el APEN. Es esta la consolidación del aspecto, digamos, de los modelos a aplicar. Señalar los aportes de los involucrados. Y en esto, digamos, está presente la Universidad Nacional de Ingeniería y el CARELEC. La Universidad Nacional de Ingeniería va a hacer la cesión del terreno, la construcción de la infraestructura física y, por otra parte, el CARELEC lo que va a hacer es hacer el equipamiento. Aparte de eso, vamos a tener el soporte técnico del INES-TEC, el APEN, el Instituto de Investigaciones Eléctricas de México. Con esto, tendremos la incremental acertidumbre del proyecto para que éste sea exitoso. En esta etapa, tenemos que tomar en cuenta el modelo de la legislación peruana que existe, para lo cual el CARELEC y la Universidad Nacional de Ingeniería se han puesto de acuerdo y darán lugar a una asociación civil sin fines de lucro, que será una nueva persona jurídica en la cual estarán representados la Universidad Nacional de Ingeniería, CARELEC, y las empresas del subsector de electricidad. De esta forma, le damos el marco jurídico al INER, que es otro tema que permite bajar los riesgos en el éxito de este proyecto tan importante para nuestro país. Una vez cumplidas todas las etapas anteriores, ya tenemos la información tecnológica, de conocimientos, marco legal, debemos hacer el desarrollo del proyecto. Esto para, digamos, cumplir con una etapa fundamental de la ingeniería, que es partir de la idea y concretar en un proyecto planos, diseños, especificaciones, distribución y todos estos aspectos. Esto va a permitir, más adelante, por supuesto, iniciar el proceso de construcción y equipamiento. Empezaremos el proceso de construcción de la primera etapa, que será el laboratorio de pruebas, como primera parte de este gran proyecto que va a generar un cambio drástico en lo que es investigación, en ciencia, tecnología e innovación y la generación de capital humano que el Perú necesita tan fuertemente para soportar su desarrollo. Una vez que ya tenemos la infraestructura física culminada en base al proyecto desarrollado adecuadamente, tenemos que pasar, estimados amigos, al equipamiento, lo cual será justamente el aporte de Carelé. Este equipamiento, como ya se ha explicado, va a permitir tener un laboratorio inicial de pruebas, equipos y materiales que soporten el desarrollo, la formación del capital humano que el Perú necesita y además le va a permitir a la Universidad de Ingeniería poder hacer investigación básica y aplicada, complementar la formación de los posgrados y estudios especializados, no solamente de peruanos, sino también de interesados de otros países. Complementado todo lo que se refiere a la construcción, el equipamiento y haber hecho las liberaciones que establece la gestión de calidad de los proyectos, daremos por terminado el proceso de equipamiento y haremos las pruebas en vacío correspondiente para poner en marcha este instituto tan importante llamado INER. ¡Gracias!